para todos mis hermanos y amigos de las redes sociales aquí les saluda el pastor Hugo Marroquín hoy este día es un día domingo domingo catorce de enero y la verdad que hoy amanecí pensando pensando en en cómo va a ser la toma de posesión del presidente o del nuevo presidente de Guatemala Bernardo Arevalo que nuevas expectativas nos traen amanecí pensando un poco en cuáles serán los cambios que nuestro país Guatemala va a tener en los próximos meses o años obviamente si el presidente el nuevo presidente entrante hace cambios es porque el presidente anterior falló no hizo cambios algo no le funcionó o no usó algunas estrategias para gobernar el país esperamos en Dios que Bernardo Arevalo sea un buen presidente por lo menos si no tiene la capacidad intelectual pues que prepare un equipo un equipo de hombres y mujeres que le ayuden para poder gobernar un país tan tan grande como es Guatemala que estamos rebasando los dieciocho millones de guatemaltecos obviamente se cree que el día de hoy catorce de enero del dos mil veinticuatro toman posesión los alcaldes y también los diputados y algunos legisladores nuevas autoridades por lo tanto estoy preocupado estoy preocupado por el rumbo que tomará Guatemala esperamos en Dios que todo salga bien que sea la mejor decisión que los guatemaltecos hayamos tomado al momento de elegir nuestras autoridades y quiero animarles a hacer las cosas bien una de las áreas que he visto que en Guatemala hay que mejorar es la seguridad la infraestructura y lo que es el servicio que se le presta a los guatemaltecos con relación a lo que es la la salud pública la medicina si todo lo que son las farmacéuticas que sea lo mejor obviamente está la seguridad está la la educación y hay varios factores como el lo que es el transporte recuérdense que la comunicación es el lenguaje más poderoso que existe en en un país la comunicación aérea la el transporte de ferrocarriles transporte de obras públicas el mejoramiento de las calles todo lo que es infraestructura puentes etcétera entonces espero que bernardo arevalo haga un buen trabajo en los próximos años y que nos deje un buen recuerdo un buen legado no dudo de que el presidente alejandro y amatey haya hecho un buen trabajo porque muchas veces se critica lo malo de un presidente pero no se habla de las cosas positivas de lo bueno que ha hecho un presidente y si tan solo estuviéramos en los zapatos de una autoridad entenderíamos que difícil es gobernar a un pueblo actual del siglo 21 con una capacidad tecnológica con una capacidad intelectual con una capacidad de educación etcétera entonces no está tan fácil pero todo es posible así que un abrazo para todos mis hermanos y amigos de guatemala y alrededor del mundo con mucha educación y mucho respeto les saludó el pastor hugo marroquín esperando en dios que a guatemala le vaya bien un abrazo para todos